Estos videos prometen invadir tu cuerpo de distintas sensaciones, desde el miedo mas puro hasta llegar a sentir sensación de agobio o desesperación, asi que si eres una persona un poco sensible es mejor que te mantengas alejado de ellos, pero si de lo contrario eres una persona a la que le gusta este tipo de contenido paranormal, quédate y disfruta. Pero antes de empezar dejame enviar un saludo y agradecer a todas estas personas que me han seguido en mi cuenta de instagram y recuerda que si tu tambien quieres ser saludado en próximos videos solo tienes que seguir al perfil que estas viendo en la pantalla y ahora si vamos a ver el video y te reto a que dejes tu like y te quedes hasta el final, si es que te atreves. El niño fantasma Al parecer los espectadores de esta aparición esperaban todo menos ver un fantasma, este video fue publicado en reddit por el usuario Leo Cala 213, las imágenes se tomaron cuando un grupo de chicos se encontraban afuera de su vecindario durante la noche y captaron la figura de un niño pequeño que estaba al otro lado de la calle, el niño se encuentra en medio de unos árboles, por lo que no se puede detallar bien su rostro, unos momentos antes el niño fue visto dentro de un complejo de edificios y luego fue captado en medio de estos árboles, para unos minutos después el niño ya no estar, algunos piensan que todo esto se trata solamente de una broma preparada por estos chicos, pero preparada o no, las imágenes como puedes comprobar por ti mismo son inquietantes y un poco angustiantes, pues tal vez sea solo un niño perdido. Poltergeist en la oficina Este video fue publicado por un usuario de YouTube llamado Indocrop Circle en julio de 2017, en él se muestran los sucesos extraños e inexplicables ocurridos en una oficina en Malasia captados por una cámara de seguridad, en las imágenes aparece un hombre trabajando solo durante la noche, este hombre se ve concentrado en su trabajo, cuando de repente a su derecha una silla se mueve sola y el hombre nota esto de inmediato, en el momento en que se inclina a mirar, la silla de un escritorio del otro lado también se mueve sola, pero en esta oportunidad el hombre no parece notarlo, pues está ocupado viendo la primera silla que se movió, sin embargo unos segundos más tarde un grupo de papeles que está a su lado vuelan por el aire sin ninguna explicación aparente y es en ese momento cuando el hombre salta del susto, el hombre empieza a inspeccionar por debajo de la mesa para averiguar si tal vez le están gastando una broma, sin embargo no ve nada y por eso decide tomar su teléfono y llamar quizás para pedir ayuda, sin embargo después de esto el hombre no pensará que quedarse a trabajar hasta tan tarde valga tanto la pena por ninguna empresa, sobre todo si el precio va a ser un encuentro paranormal. El niño teletransportado Este video fue grabado por las noticias de la BBC y publicado a través de una cuenta de Twitter con el comentario, Dios mío, alguien vio como ese niño se teletransportó, las imágenes muestran a una mujer dando una entrevista, cuando en el fondo de repente un niño aparece de la nada sosteniendo la mano de una persona, el pequeño parece que se teletransportara y llegara exactamente a ese momento, a simple vista no parece que el video estuviera editado, sin embargo uno de los espectadores afirma que se trata de dos videos fusionados y que por esa razón se logra dicho efecto, otros dicen que la cinta no está editada y que tal vez se trata de un fallo de la matriz, editado o no, el video es realmente espeluznante. El fantasma de Edimburgo En esta oportunidad entramos en la histórica ciudad de Edimburgo situada en Escocia, la cual alberga muchas leyendas de fantasmas y este video definitivamente nos dice que puedes tener un encuentro paranormal en esta ciudad sin importar el lugar donde estés, la grabación concretamente fue publicada en reddit por Rocket League RL y fue tomada desde un parque infantil de la ciudad y al parecer este es el lugar perfecto para captar evidencia de lo paranormal, en las imágenes se ve a lo lejos la figura fantasmal de una mujer, la presencia parece no moverse de allí y además las imágenes están acompañadas por sonidos extraños. De acuerdo con la gente que analizo este video, la figura se ve real, sin embargo también hay algunos que dicen que puede tratarse de un simple montaje. 5 En directo desde el cementerio Este video fue emitido en directo desde un cementerio de Nueva Orleans en febrero de 2020 por el usuario de YouTube Franco TV, pero en esta ocasión el investigador no capta espíritus del más allá, sino a un acechador totalmente real. Franco explica que se encontró con un hombre en el cementerio, pero que debía tener cuidado porque había escuchado que los ladrones acechaban a las personas que exploraban el cementerio, de la ciudad durante la noche, también explicó que se encontró con este hombre dos veces mientras grababa este episodio y que el tipo estaba descalzo, con una mochila y que cuando se acercó a él, el hombre siguió de largo para luego caminar en círculos alrededor de la zona. Después de este encuentro, Franco sube a su coche y expresa no saber si debe volver a salir del vehículo de nuevo, pero a pesar de las advertencias de la audiencia, Franco decide dar otro recorrido a pie por el cementerio, sin embargo pronto se siente algo nervioso y decide volver a su coche de nuevo, desde donde observa una de las tumbas cuando escucha pasos que se acercan. Por esta razón empieza a conducir, pues él asegura que escuchó unos golpeteos por la parte trasera del coche y también expresa que no puede salir de él porque está seguro de que hay alguien más allí afuera y una vez más se encuentra con el mismo hombre caminando por una de las calles del cementerio hacia el vehículo, Franco pasa por un lado del hombre sin ningún problema, pero luego acelera para salir lo más rápido posible del lugar, sin embargo, Franco dice que una vez que empezó a buscar la salida, este hombre empezó a perseguir al coche, e incluso dice que sintió como el hombre le dio un golpe al coche en la parte trasera, así que intenta buscar la salida lo más rápido posible para ponerse a salvo. Por último, él recomienda a todos los espectadores que no entren en el cementerio de Nueva Orleans mientras sea de noche. Captado sin fraganti En este caso se trata de una serie de videos captados desde uno de los balcones dentro de un complejo de apartamentos, donde el dueño además dejó algunas pertenencias, el primer video fue captado un sábado por la noche durante el mes de junio del 2019, en las imágenes se pueden ver a dos mujeres mirando un estante de zapatos que está en el balcón, pero parece por sus movimientos que estas mujeres no son las dueñas, pues de repente salen huyendo, en otra grabación una de las mujeres regresa al balcón y al principio se ve bastante relajada caminando por el lugar hasta que nota la cámara que está en la esquina y en ese momento siente vergüenza y se va de allí y aunque ninguna de las dos mujeres llega a robar nada, el hecho de invadir un espacio ajeno con esta tranquilidad es un poco extraño. El Pueblo Fantasma El video fue publicado en YouTube por T-Phil en octubre de 2019, este equipo de personas se aventuran en mitad de la noche a un pueblo fantasma en medio de la nada, el lugar concretamente tiene un área de 200 acres, más de 40 edificios y un poco más de un kilómetro de túneles subterráneos y según estos chicos el pueblo tiene un aire de la película, las colinas tienen ojos, una vez que están en el área de los edificios entran a uno que creen que está ocupado ya que las luces están encendidas, sin embargo no hay nadie dentro, luego entran a otros edificios que parecen tener jaulas adentro, y de repente un hombre llamado Hasper los confronta y les pregunta por qué están grabando dentro de su propiedad, afortunadamente el hombre se calma, les pide que tengan cuidado y los deja seguir su camino, sin embargo antes los chicos deciden preguntarle al hombre si tiene alguna información de actividad paranormal en este lugar, pero el hombre les dice que él nunca ha experimentado nada parecido y después de esto el grupo se retira hacia los túneles y continúan con su recorrido, el lugar como puedes comprobar se ve muy lúgubre y más aún cuando empiezan a escuchar pasos por arriba de ellos, pero lo único que ven son murciélagos a lo largo del camino, cuando salen de las minas se separan para continuar explorando, pero una vez que se reúnen en la entrada de los túneles nuevamente escuchan un grito, que primero piensan que es de un coyote, pero luego concluyen que es humano, después de eso todo empeora, pues se escuchan muchas voces, sonidos de golpes metálicos y una voz que dice no deberían estar aquí, después de llamar a la policía el equipo descubrió que algunos residentes del pueblo usan esta táctica para espantar a los intrusos, pues viviendo en un lugar tan aislado las visitas no son muy bien recibidas. El poltergeist escolar Este video fue publicado por el canal de youtube Provinc Demons en mayo del 2020, según este equipo de investigadores paranormales regresaron por segunda vez a esta escuela embrujada y lograron captar evidencia irrefutable del más allá, desde figuras fantasmales hasta objetos moviéndose por sí solos. Esta escuela está ubicada en el Reino Unido y es famosa por su actividad poltergeist, como sucede con la mayoría de lugares abandonados, la escuela se encuentra en un estado físico bastante deplorable y dentro empiezan a escuchar sonidos parecidos al de un generador, algo bastante extraño, ya que el lugar lleva mucho tiempo abandonado y no cuenta con energía eléctrica, a lo largo de todo el video se escuchan otros sonidos espeluznantes como el lamento de una mujer o el sonido del agua de una ducha, mas adelante ven un mensaje escrito que dice Dan Pede, los investigadores se preguntan en ese momento si se refiere a uno de los integrantes que curiosamente se llama Dan mientras discuten sobre el mensaje, el fuerte sonido de algo que cae de algún lugar del techo lo sorprende bastante y unos minutos después tratan de contactar a las entidades de allí a través de la caja de espíritus, un dispositivo que en teoría capta voces del mas allá, cuando preguntan si hay alguien allí, una voz dice estoy aquí compañero, luego preguntan que donde se encuentra y la voz dice gimnasio, definitivamente ellos aseguran que algo sucedió en esta escuela que hace que los espíritus aún permanezcan allí. Y ahora me gustaría que me dejaras en los comentarios si a ti mismo te ha ocurrido o conoces a alguien que le haya ocurrido alguna vez algo paranormal y recuerda que tu like es muy importante y que ahora puedes suscribirte al canal y elegir uno de estos dos videos para ver que te dejo en la pantalla.